Y sin la presencia de la empresa privada, el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó la propuesta del gobierno. Una propuesta que fue presentada justo en junio de este año, pero que no había recibido la atención adecuada. Incluso fue aprobada otra propuesta en junio de este mismo año. Recordemos una propuesta que fue presentada por el sector privado. Y es por eso que genera un poco de controversia esta nueva aprobación que se dio en las últimas horas y que, como decía Célida, no contó con la presencia del sector privado en la discusión. Pero conozcamos cómo queda la nueva tabla del salario mínimo con estos cambios que se hicieron justo en las últimas horas. Con la nueva representación del sector laboral y sin contar con la presencia de la empresa privada, se llegó a un acuerdo de incrementar el salario mínimo para empleados del área urbana y rural. Para el rubro comercio y servicios, significa en números pasar de un sueldo de 251 dólares con 70 centavos a 300 dólares mensualmente. El sector industria, incluyendo ingenio de azúcar, pasa de 246 dólares con 60 centavos a 300. Para la maquila, textil y confección, pasa de 210 dólares a 295. En el sector rural, la industria agrícola de temporada café pasa de 171 dólares a 224. La recolección y cosecha de caña de azúcar pasa de 109 dólares con 20 centavos a 224, siendo este el mayor incremento de 114 dólares con 80 centavos. Recolección de cosecha de café pasa de 129 dólares a 200. Industria agrícola de temporada algodón pasa de 124 dólares con 20 centavos a 200. El sector agropecuario es de 118 dólares con 20 centavos a 200 dólares. Y la recolección de cosecha de algodón pasa de 98 dólares con 70 centavos a 200. Todas las tarifas que se han incrementado hoy están todavía en déficit con respecto al costo de la vida. Entonces, ni siquiera estamos llegando, pero entendiendo que hay que agarrar un periodo de gradualidad, aquí estamos iniciando un camino de equiparar esos salarios, primero, al costo de la vida, y segundo, hacerlos competitivos en la región. No es posible que un país en el que el empresariado salvadoreño se jacta de tener muy buena productividad, pague tan mal los salarios. Más de 235 mil salvadoreños se verán beneficiados con este nuevo incremento. El sector sindical y el gobierno están conscientes que la decisión podría traer consecuencias. Por eso advierten. Que vamos a defender lo que hoy hemos votado. Vamos a salir a las calles o vamos a continuar defendiendo este proceso democrático y vamos a visitarlo, si así fuese necesario, a la ANEP. El primero de junio de este año hubo un primer acuerdo. En esa ocasión, entre la empresa privada y los antiguos representantes del sector laboral, que consistía en un aumento del 15% repartido en tres años. Pero la decisión al final no fue avalada por el Ejecutivo. Ahora los nuevos miembros dicen que no hay vuelta atrás y que si los empresarios muestran negativa a pagar el incremento a los trabajadores, podrían ser penalizados según la ley. El que una empresa, una vez emitido el decreto en el diario oficial, no cumpla con el salario mínimo, está el 627 del Código del Trabajo que le establece que las infracciones al libro 1, 2 y 3 se pagan con 500 colones de multa. Es el equivalente a 5714 por cada infracción y tiene que darle el incremento a cada trabajador o trabajadora. Eso es de ley. La ausencia de la empresa privada no afectó la decisión. Con cinco votos, es decir, unanimidad, fue aprobado el nuevo pliego salarial. Ahora solo es necesaria la redacción del decreto que será presentado a la ministra de Trabajo. Con imágenes de Everávalos, informó Antonio Valladares.